Hola a todos, muchas gracias por la invitación acá y aquí vengo a compartir un poquito con ustedes el tema de la calidad. La calidad realmente es algo muy importante dentro de las unidades de endoscopia, entonces la idea es que reflexionemos y miramos un poquito como nosotros podemos incluir toda esa cantidad de parámetros dentro de cada unidad y cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, voy a hacer un… acá nos habla un poquito del tema del decreto 10.11, miramos el concepto que tiene el ministerio frente al tema de la calidad, que se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos, de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficio, riesgo y costos con el propósito de lograr la decisión y satisfacción de los usuarios. Si empezamos a mirar la definición del ministerio, nos va a dar unos componentes de calidad muy importantes, nos habla de oportunidad, accesibilidad, nos habla de seguridad, nos habla de calidad técnico-científica, entonces le toca a uno empezar a desmembrar y a mirar realmente los significados de cada palabra y mirar cómo nosotros podemos hacer la implementación dentro de nuestras unidades. Con relación a ISO, que muchas unidades de pronto pueden tener el tema de certificaciones en ISO, también va en concordancia con el grado de satisfacción, pues con el conjunto de características inherentes al objeto, hay productos, servicios, procesos, sistemas y recursos, cumple con requisitos. La norma ISO simplemente nos dice, haga procesos, mire su ruta de atención, por ejemplo, en un caso de endoscopia, establezca unos criterios, unas calidades esperadas y frente a eso usted se va a medir. ¿Cierto? Pero cuando yo hago estos procesos, es muy importante tener en cuenta todo el proceso legal, habilitación, el sistema de calidad que habla, habilitación, PAMIC, indicadores, que deben ser componentes del tema de la calidad de nosotros. Esa es la más simple, hacer las cosas ciertas de la forma correcta. Si tenemos eso en la cabeza, siempre en el que hacer, con seguridad vamos a trabajar de mejor forma y de mejor calidad. Cuando hablamos de calidad, tenemos que tener en cuenta, hacer momentos de nuestra atención, ¿cierto? Tenemos el tema de la ruta de atención, que cada uno debe mirar cómo está establecida dentro de la institución, ¿cierto? Es la forma de hacer las cosas, desde el ingreso paciente, salida del paciente y los indicadores pertinentes. El tema de indicadores es muy importante por el tema de las mediciones, ¿cierto? Porque muchas veces quedamos siempre en el que aquí no pasa nada, aquí todo es bueno, cuántos problemas en ninguno, aquí muy poquito, ese tema de muy poquito, casi nada, de vez en cuando, eso no son mediciones para nosotros, ¿cierto? Mediciones son con números y nosotros nos debemos retar. O sea, no importa que cuando empezamos a hacer un proceso, un protocolo, y que nos den una medición muy bajita, ese es el reto que vamos a tener de ir subida paso a paso. Pero sí debemos medir. La parte subjetiva, si no, debería existir dentro de nuestras unidades de atención. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Si yo no tengo una medición, no sé frente a qué me estoy enfrentando, no sé cuáles son los problemas que tengo y no sé cómo voy a mejorar mi servicio. Y lo que no se define, no se puede medir. Entonces, si yo no tengo nada definido, no puedo quedar bien en el tema de que nada pasa, nada existe, ¿cierto? Entonces, como la lamparita que tenemos que tener dentro de nuestras unidades, realmente pone eso como un reto, un reto de calidad, un reto realmente de hacer las mediciones, pero mediciones claras, que la gente no se enrede. Porque muchas veces ponen los indicadores que no saben de dónde los sacaron. Digan, ¿ah, qué se indicaba? Y yo, ay, Dios mío, ¿con qué, cómo eso? ¿cierto? No, claro, concienso que las personas, todas las personas del grupo, sepan entender qué están mediendo y para dónde van. Ese es como el criterio claro de un indicador. Miramos, como ejemplo, una ruta de atención, ¿cierto? Cuando yo empiezo a imaginar una unidad, entonces tengo un tema de una ruta de atención. Tengo la contratación, la solicitud de la cita, ingreso en paciente, tengo la sala de exámenes. Esos dos, lo que son reprocesamiento, mantenimiento, calidad técnico-científica, sería nuestro backup, que en realidad nosotros no estamos viendo dentro de la atención del paciente, pero es importante tenerlo ahí para hacer la mención, principalmente en la parte de unidades endoscópicas, que es un factor muy importante para nosotros. Tenemos el tema de la recuperación, la salida, facturación y encuesta de los usuarios. Entonces, más o menos es una ruta normal de unas unidades endoscópicas, si empezamos a mirar. Entonces, tenemos que tener en cuenta cada punto de cada atención, porque ahí vamos empezando a crear los parámetros de calidad y los controles que debemos tener en cada etapa. Contratos. Empezamos con el tema de contratos. Esa es la parte más difícil, me imagino, para todos los entes que tengan conocimiento o que participan dentro de la parte de la contratación de los servicios. Tener claros los acuerdos de responsabilidad asumida. Esa es una parte muy importante, porque uno cada rato ve las entidades y afírmame que rápido, corriendo, corriendo, que el mensajero está ahí, ya ve el contrato. No, hay que detenerse, hay que leer, porque dentro de ese contrato hay unas condiciones claras que nosotros debemos cumplir y va a afectar esa ruta de atención, porque en cada etapa voy a tener que dar un cumplimiento frente a los requerimientos que me están solicitando. Esa es la lista de las obligaciones que debemos cumplir y ponerla dentro de los procesos, ¿cierto? Un ejemplo, algunas instituciones vi oportunidad, ¿cierto? Entonces, van a encontrar oportunidad, consulta en tres días. ¿Quién es capaz de cumplir una consulta en tres días? El paciente llamó hoy, dentro de dos, tres días, tiene que dar la cita. Es muy difícil. Entonces, va en el tema de la negociación, porque la institución tiene que saber cuál es el tiempo que se gasta en consulta, en exámenes o en exámenes terapéuticos. No es lo mismo hacer una endoscópica que hacer una endoscópica diagnóstica, ¿cierto? Los tiempos de sala son distintos, la programación es diferente, necesita otros tipos de profesionales. Entonces, hay que tener bien en cuenta todos esos factores antes de aceptar y realmente decirle, voy a hacer en tantos tiempos. Hay unas condiciones administrativas que normalmente también lo colocan, atención, infacturación, responsabilidad civil también, que es la parte muy importante, fecha, oportunidad, accesibilidad y la pertenencia, que aquí es otro factor importante. Muchas veces nos colocan condiciones que van en contra de la seguridad del paciente. Por ejemplo, el tema de sedación, el tema que hay que tener frente a los pacientes adultos mayores. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos criterios para poder definir ese tema de negociación, porque al final nos va a impactar a todos dentro de la atención del servicio. Otro factor importante es conocer las necesidades, necesidades de las entidades, de los pacientes, acompañantes, médicos, el personal que está involucrado en la atención del paciente. ¿Por qué? Para cuando yo pienso en una endoscopia, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer una endoscopia, tengo todas esas personas acá involucradas en una endoscopia. Entonces, en una endoscopia la entidad pide una cosa, el paciente quiere otra, el acompañante que viene junto con el paciente también lo pide algo a la institución, los médicos también, los médicos que están remisionando a los pacientes, el personal de la institución. Entonces, es importante hacer el conocimiento de esas necesidades para ir plasmando dentro de todos los procesos de calidad que ustedes tengan dentro de la institución. Un ejemplo, por ejemplo, una encuesta, ¿cuál es que es importante durante la atención, por ejemplo, de una consulta a los pacientes? Entonces, miren que dicen que le explican la enfermedad de tratamiento, una diagnóstica, resultados confiables, dedicación en el tiempo de la consulta, buen trato y amabilidad, ¿cierto? Eso le está pidiendo el paciente a la institución. Bueno, ¿qué es más importante durante la realización del examen? Entonces, ya hay diagnóstico y resultados confiables, buen trato, amabilidad y utilización de equipos de alta tecnología. Eso está respondiendo el usuario. ¿Cierto? El paciente a la institución. Y el acompañante, entrega resultados oportunamente, recomendaciones post-procedimientos claras, disponibilidad de forma prioritaria para la revisión de examen institucional. Estamos hablando solamente de una atención del paciente. Mira cuántos criterios de necesidades tiene diferente cada uno para poder hacer esa parte de la atención, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a mirar la calidad, yo me la tengo a devolver dentro de nosotros, dentro de la institución, ¿qué significa eso? Por ejemplo, un cliente habla de rapidez y puntualidad. ¿Qué significa eso? Entonces, nosotros decimos, bueno, rapidez y puntualidad puede ser oportunidad. ¿Cierto? Y puede decir que esa es una característica de la calidad para él, que es una oportunidad. Entonces, un indicador, oportunidad en la atención de la consulta, oportunidad en días de examen y cumplimiento en la atención, que es algo distinto. Oportunidad, cuántos días gasto yo, cuántos días yo demoro para asignar una cita, ¿cierto? Ese tema de la oportunidad. Y cumplimiento en la atención es que tengo una cita asignada, el paciente llega a las 12 de la tarde, cuánto tiempo yo demoro dentro de ese proceso, si hubo retraso o no hubo retraso, si la atención estuvo adecuada o no. Entonces, todo es una granza característica de oportunidad para el paciente. Satisfacción ya es satisfacción del servicio, ya sería post. Entonces, ¿cuál es la encuesta de satisfacción, de exámenes, quejas y reclamos? Entonces, por ahí ustedes pueden hacer mediciones y ahí van haciendo el estándar de calidad, ¿cierto? Con relación a rapidez y puntualidad. Con relación a la solicitud de la cita, hay algo importante, todo el tema de indicaciones de exámenes, evaluar riesgo del paciente, porque hay que hacer una evaluación previa a esa asignación de cita, ¿cierto? Entonces, hay el tema de edad, con movilidades, entonces, dependiendo si es un procedimiento bajo asignación ambulatoria, bajo asignación profunda, o bajo anestesia general. Entonces, todos esos criterios hay que tener en cuenta en el momento de uno ir a asignar una cita. Y el tema de la preparación, ¿cierto? También todo lo que le dijo ahorita el doctor Gómez, frente al tema de la preparación, la importancia, que sean claros, que la persona realmente entienda realmente todos los criterios que debe cumplir para poder llegar a ser una buena preparación y hacer con eso tener un buen resultado. El tema de accesibilidad es un tema importante, ¿cierto? Mira que, inclusive, dentro de los indicadores que no pide el Ministerio a mirar, a medir, el tema de accesibilidad, accesibilidad es cuando, o sea, qué barreras está encontrando esa persona para asignación de una cita, asignación de un examen. O sea, ese es el indicador que nosotros tenemos, manejamos, pues, un indicador muy alto, porque realmente somos muy criteriosos en el tema de las asignaciones de la cita, para que no vaya a haber ningún percance con el paciente, pero mira que en los estándares altos tenemos un tema de accesibilidad que realmente adicionalmente a este punto tan pequeñito que nos sobra, hay una mención, ¿cierto? Que realmente ya es la mención más, dividimos por la parte, mira, el mayor volumen es administrativo. Normalmente es donde nosotros nos enredamos con el tema de las autorizaciones, o somos nosotros o la propia institución, pero el tema administrativo es normalmente el que pone la barrera al usuario para poder acceder a los servicios de salud. Bueno, el tercero paso sería el ingreso del paciente. Entonces, sería la parte de revisión documental que se debe hacer cuando el paciente está ingresando. El tema de avias data. Yo hago una preguntita acá. ¿Quiénes acá ya están aplicando avias data en las instituciones de cada uno? Levanta la mano. Muy poquitos. ¿Cierto? Esa ley es desde el año 2012. ¿Cierto? De la cual nosotros tenemos, voy a hacer un paréntesis, porque en varias ocasiones es un tema importante. El tema de la obligatoriedad, del manejo de los datos sensibles de los pacientes, en este caso. ¿Cierto? La SIC, que es la subtenencia de industria y comercio, la que está encargada de eso, para este proceso hay que crear unos protocolos, unos procesos y unos documentos adicionales que cada uno le debe llenar. El usuario debe llenar esa información antes de empezar a ser atendido dentro de la institución. ¿Cierto? Dando realmente la autorización para que esos datos se queden almacenados en las bases de datos que cada uno tiene. La área de la salud, ¿qué más datos sensibles tiene? Tengo sexo, edad, estado civil, tengo la parte de enfermedades de la persona, o sea, tengo toda esa información. Entonces, para que dé una revisadita en ese tema, porque ya ha habido sanciones a IPS de la SIC, por denuncias de los pacientes, después diciendo que no le cumplirá el tema de avias aptas. ¿Cierto? Entonces, para que dé una revisadita, que es un factor muy importante. Inclusive ahorita hay un borrador del ministerio con relación a intraoperabilidad de historias clínicas, y ahí quedó muy claro, él pone que la obligación de solicitar el avias data, la autorización para la intraoperabilidad que ellos quieren, es de la IPS. Entonces, para que tengan una revisadita, que es un tema muy importante. Otro tema importante es la validación de las condiciones de paciente. Entonces, ahí empezamos a hacer como todo el tema de las validaciones, y validación de la preparación, lo que decía el doctor, analizar el chequeo, con las fotos, como él dice, mirar realmente si el paciente está preparado, ¿cierto? Para no arrancar con el paciente dentro de un proceso y que no tenga, no esté preparado. Y ya el tema de consentimiento, y ahí están los indicadores que podemos montar. Con relación a la sala de exámenes, valida toda la información, definición de riesgo, y durante el examen tenemos todo el tema de control de signos, sedación, fármacos y fármacos de reversión que debemos tener. Bueno, el informe es muy importante, que el informe de las que salgan de un resultado del examen, cumpla con prácticamente casi todos esos criterios, que sea muy claro, tenga toda la identificación del paciente, que encuentre indicación del examen, los hallazgos, las complicaciones que pueda haber pasado, y recomendaciones, las fotos de los exámenes, para que sea algo completo. La calidad técnico-científica. Mira, ese es un punto importante que lo pusimos acá. Mira, en la encuesta cuando hablamos inicialmente, hablaba de un diagnóstico acertado, ¿cierto? Que era una de las condiciones que ponían los usuarios a nosotros. Entonces, el diagnóstico acertado, voy con la característica de la calidad, la idoneidad, y empezamos, mira, competencia, con educación, información, con criterios de evaluación, números de exámenes realizados por los médicos, y la competencia de personal. Y confiabilidad también con tema de acierto diagnóstico. Todo eso son mediciones que nosotros podemos hacer. Es que no podemos quedarte dentro de la sensación de que dentro de las unidades de endoscopio no hay control, y que la calidad no existe. Sí, si tenemos los parámetros, podemos mirarte. Cada cosa se puede hacer medida dentro de todo el proceso. Hay un tema de calidad y seguridad. Ahorita con el doctor Nostro, los indicadores también tenemos las tasas de colonoscopias, tasas de llegada al ciego, la preparación en contra de pólipos, y ya de seguridad, ya serían las perforaciones, ¿cierto? Que es una medición que yo lo puedo hacer, perforaciones en colo, o hemorragia post-polipectomía. Lo mismo es en las endoscopias terapéuticas, en las colegios, que también hay varios tipos de indicadores que se pueden montar para hacer como todo el control. En reprocesamiento es algo que es muy importante, tener como la capacidad instalada, la cantidad de equipos que realmente se amerita para la realización de los procedimientos. Entonces, yo tengo la cantidad, cuando yo hago la capacidad instalada, también tengo que hacer la capacidad instalada de los números de equipos, porque no es lo mismo yo hacer tres salas de endoscopia, una endoscopia cada 15 minutos, digo que tengo tres endoscopios. No. Tengo un reprocesamiento que dura 30 minutos, tengo que tener en cuenta eso, y con eso me iría realmente tener la cantidad de los números de equipos que debamos tener. Y también tener toda la parte de tecnología, que tenemos que estar pendientes de la renovación tecnológica. Los equipos no se duran, no se utilizan hasta que se acabe, ¿cierto? Los equipos tienen una durabilidad. Entonces, la institución también debe prever eso, y debe tener una curva de cambios de tecnología, para mantenerse siempre actualizado. El tema de la recuperación, signos vitales, control, monitorización, escala de alta, para la salida del paciente. La salida del paciente ya determina, está caminando en silla. Nosotros realmente tuvimos muchos percances con el tema de la sedación, con el paciente caminando, porque va el paciente caminando y el acompañante va adelante, el paciente corriendo detrás del acompañante. Entonces, ya estandarizamos que todos salen en silla de ruedas, al carro, y lo entregamos al acompañante, minimizando riesgos. Y las instrucciones claras en la salida, instrucciones por escrito a los pacientes, recuerden que después el paciente está sedado. Normalmente va con un acompañante, que a veces fue con él, y no sabe, no le da las explicaciones, y no se recuerda de lo que se dijo en la institución. Entonces, dentro del mismo informe, colocar las instrucciones generales, para que cuando él pueda, lo pueda revisar. El tema de contacto, cómo puede tener un contacto con la institución, en caso de alguna emergencia, ¿cierto? Recomendaciones de no conducir nuevamente, y el tema de las anticoagulaciones, que miramos que también dentro de la fase inicial, cae en la parte de previsión del riesgo, y ahí se da la información de cuando se reanuda el tema de la anticoagulación para el paciente. Esa es la parte más dura del servicio de endoscopia. Si nosotros hacemos bien un proceso adecuado durante todo el tema, durante toda la trazabilidad de ese paciente, no vamos a poner nuestro compañero de facturación como desesperado, intentando hacer, a justificar lo que no tuvo, a justificar un examen que no les escribieron. Si hacemos claramente todo el tema de la facturación, no mantener ningún problema posterior para que le pueda seguir trabajando. El tema otro importante es conocer grado de satisfacción, ¿cierto? Porque ahí es donde el paciente nos está informando realmente cuál fue la percepción que tuvo de nuestro servicio, qué información nos va a dar. Esas encuestas, esas encuestas en caliente, una encuesta, casi que el día posterior, si debe estar haciendo una encuesta de satisfacción, porque cuando yo me demoro dos, tres o una semana, si tuvo algún percance, el paciente ya bajó la sensación, entonces ya yo no voy a hacer nada, ¿cierto? Y la retroalimentación del paciente es muy importante para nosotros, porque nos está dando realmente criterios para mejorar el servicio de nuestra institución. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.